En saludo al 40 aniversario de Fundación, el Ministerio de Gobernación, en un acto solemne, entregó medallas de reconocimiento a 22 servidores públicos fundadores de esta institución este jueves. Para darles el reconocimiento a la labor invaluable que hace cada uno de los compañeros en las diferentes direcciones generales que tenemos el Ministerio. Les damos las gracias por continuar trabajando por nosotros, con la población en conjunto, y es más que merecido un reconocimiento por parte de nosotros, por parte del gobierno, de que estas personas sigan trabajando y dando lo mejor de sí para el pueblo de Nicaragua. Los servidores públicos fundadores del Ministerio de Gobernación que recibieron este digno reconocimiento expresaron que esta medalla representa un compromiso más con las familias nicaragüenses. Este reconocimiento es un legado, un seguimiento que nos han dejado los héroes, los mártires de esta revolución y que hoy, 17 de octubre, estamos también conmemorando en esta conmemoración de impusión de medallas, el 40 aniversario, el 42 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Pedro Araúz Palacio y ese ejemplo es el que hemos vivido nosotros durante estos 40 años. Hoy, 17 de octubre, un día inolvidable de la caída de muchos compañeros, por eso se celebra hoy, precisamente el Día del Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gobernación. Como decía nuestro comandante en jefe, comandante Tomás Borges Martínez, solo aquellos compañeros que sean capaces de dar su propia sangre para continuar con este proyecto que es de todos nosotros, los pobres, los compañeros que quedaron en el camino, sin embargo, su sangre no ha sido en vano, porque este proyecto de la Revolución Popular Sandinista es de todos y para todos. El acto solemne se realizó en el edificio Silvio Mayorga. Giovanni Loa y Siga Multinoticias.